¿Qué tal amigos de Sin Embargo? Nos encontramos en el exterior de Palacio Nacional sobre la calle Correo Mayor y Moneda donde un grupo de personas hoy se han congregado desde muy temprano para de cierta manera estar presentes en esta última conferencia matutina del presidente y así despedirse en el último día del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son muchas las porras las que se dan desde este espacio destacando la valentía y el agradecimiento que tienen las personas que lo han seguido no solo estos seis años sino desde muchos años antes. Platicamos con varios de ellos y esto fue parte de lo que nos comentaron. La verdad ver el cambio que ha habido en México nos ha hecho muy felices a pesar de que no estamos aquí pero por nuestras familias y vivir este momento histórico ahora con la primer mujer presidente de México dijimos no, no lo vamos a perder. Así es. La verdad con el presidente AMLO definitivamente nosotros somos de las personas que vivíamos aquí nos tuvimos que ir por faltas de oportunidades pero sin embargo siempre hemos tenido nuestro corazón en México y ahora que realmente empezó López Obrador con este gobierno y hacer las cosas diferente definitivamente hemos estado con él desde el primer momento. Además tratamos nosotros de no llenarnos la mente con cosas por ejemplo los canales como ya saben la información, la prensa formal pero realmente nos da mucho gusto de verdad que gente como sin embargo y otros youtubers que también admiramos que realmente dan la información como debe de ser y realmente eso aparte de todo venimos a conocerlos pero a despedirnos del mejor presidente del mundo definitivamente. Entonces damos muchas gracias por ello. Finalmente, ¿cómo se percibió este sexenio desde el exterior, desde la comunidad que está en Estados Unidos? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cuáles consideran que son los principales pendientes y pues lo que le va a urgir a la próxima presidenta? Bueno, nosotros a pesar de que pues no estamos aquí percibimos número uno que hay una esperanza de un México mejor entonces eso nosotros como migrantes nos dio como podemos volver a México porque podemos tener una vida mejor también allá entonces siento que para muchos, no nomás para nosotros que es algo que percibimos y pues digo, sabemos que este fue el inicio de un cambio para México que hay mucho por hacer todavía pero están las bases y sé que ahora con Claudia vienen cosas mejores, se van a concretar muchas cosas más pienso que va a haber pues mejores oportunidades de trabajo para pues para nosotros que somos profesionistas y que tuvimos que irnos que ahora pues vamos a poder, porque antes era cierto grupo que nomás tenía esa oportunidad que porque la palanca, que porque el compadrazgo y ese tipo de cosas y ahora no, sabemos que ahora sí las puertas están abiertas para todos y eso es lo que percibo ahora para lo nuevo que viene para México porque lo he visto en mucha de mi familia que vive aquí muchos estudiantes que ahora tienen oportunidades que antes no las tenían entonces siento que la verdad viene muchas cosas bonitas para México sí, además aunque suene muy trillado pero yo sé que todos vamos en busca de un sueño americano pero realmente ahora el sueño es al revés, el sueño es mexicano entonces definitivamente habemos muchos mexicanos que queremos regresar a nuestro país y que sabemos que se sentaron las bases son muchos retos los que López Obrador hizo y realmente no la tuvo fácil y no crean que se hace magia en seis años o doce como él que realmente trabajó doble entonces pero yo sé que las bases están asentadas para que inigualablemente Claudia Sheinbaum haga un mejor papel en ese sentido y de verdad esa es una esperanza para todos los migrantes afuera de Médica Sur y fui la primera en llegar con un cartel y podía entrar a Médica Sur porque conozco a dos médicos muy nombrados allí estuvo mi esposo 18 días y entonces se burlaron y él cuando vio la foto que estaba yo sola me besó las manos y yo soy obradorista de Hueso, lo amo profundamente y es una bendición que Dios no nos haya puesto de presidente Hoy la patria se engalana, fue gloriosa, quiere ser nuestra enseña, mexicanos, orgullosas de hoy Bueno, llevo más de mucho tiempo, perdón, luchando con mi presidente hablamos desde 2000 cuando fue jefe de gobierno el desafuero, su primera fraude 2006, 2012 y pues es un gran luchador social que nos ha enseñado a que no se tiene uno que rendir sino que hay que seguir intentando hasta que logre uno sus metas logramos una utopía que él fuera presidente de la república es una admiración total de mi parte porque no toda la gente logra lo que él ha logrado ¿Qué representaron o qué representaron para usted las conferencias matutinas? Ah, bueno, pues estuvieron llenas de historia, geografía, cultura, risas, bailes, música, información o sea, nos dio unas cátedras que ningún otro medio informativo nos la daba, la verdad entonces todas las mañanas era estar al pendiente de lo que decía nuestro presidente En una sola palabra, ¿cómo definiría estos seis años de gobierno? Lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor y este es el pueblo de López Obrador, el corazón de la transformación La emoción, la tristeza, la alegría, todo por nuestro presidente que ha sido el mejor presidente de México que ha tenido en todos los tiempos bueno, pendientes, fue muy poco tiempo en el que él quiso y lo hizo pero le faltaron, claro, por el tiempo, por los tiempos pero nos deja la democracia, nos deja la libertad nos quitó la venda de los ojos nos dio todo el amor, todo, todo es un hombre humano el mejor presidente, ¿qué le puedo decir? el mejor político que le van a gritar yo que lo amo y que lo voy a extrañar y que voy a llorar los beneficios para los estudiantes adultos mayores absourcing ya mis hijos ya no están bajo contrato ya les pagan mejor, la verdad los gasolinazos ya no roban las gasolinas ya las playas son privadas hay un número, infinidad de cosas infinidad de cosas que hizo mi presidente es el mejor presidente y se va no se va a ir porque está en nuestros corazones bueno, el motivo principal de nuestra visita a la Ciudad de México es para estar presente aunque no físicamente viendo al presidente de sentir que pues ya se va, ¿verdad? y estar agradecida con todo lo que él ha realizado a través de su sexenio y darle la bienvenida a la próxima presidenta, Claudia es la última conferencia matutina aunque realmente fue el viernes con preguntas claro pero primero, ¿cómo evalúan ustedes este ejercicio? ¿y cómo influyeron en ustedes las conferencias matutinas? muy enriquecedor nos enseñaba el presidente a diario cosas muy importantes de historia, de política ¿verdad? y eso es muy agradecido lo vamos a extrañar mucho yo soy seguidora de él desde que era el presidente del PRD muchos años cuando iba a Nuevo León iba a los municipios y era cierto éramos 15, 20 gentes las que acudíamos a su presentación cuando era candidato y pues ahora estos seis años nos hizo muy felices siendo el presidente el mejor presidente que ha tenido nuestro país ¿pero usted qué representaron para usted las conferencias matutinas? muy académicas la verdad yo no sabía tanto de lo que él vivió a través de en comparación con mi hermana y fui aprendiendo y entendiendo todos los cómo actuaron todos los gobiernos anteriores y eso me motivó a continuar viendo las mañaneras me interesaba mucho todo lo que decía aunque muchas veces repetía pero era importante como desde el punto de vista académico para que la gente no se olvidara de lo que ha pasado a través de la historia ¿qué pendientes consideran que deja? Principalmente lo de la seguridad eso es lo que deja pendiente el pendiente de Ayotzinapa que creo muy difícil ¿verdad? porque lo hicieron muy bien la desaparición de los cuarenta normalistas pero eso es lo más importante creo que el tema de seguridad es el que va a quedar muy pendiente y obviamente pues seguir disminuyendo la pobreza en México educación salud terminar de 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 que haya más oportunidad para los desde los niños hasta los adultos que terminen si quieren estudiar pues que terminen una carrera y que haya oportunidades de trabajo si el presidente empezó la labor de de alivianar el problema de salud pero le falta le falta y esperemos que con Claudia se enterra que tal amigos de sin embargo nos encontramos en estos momentos frente al balcón de palacio de palacio nacional donde ya está congregada pues cientos de personas que se encuentran en estos momentos aquí son las 10 de la mañana con 8 minutos y la gente sigue llegando y están frente al balcón con la esperanza de que el presidente salga a saludarlos y a despedirse de personas que llegan aquí para darle las gracias y para decirle hasta siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador la gente empezó a llegar desde muy temprano desde las 6 6 y media de la mañana pudimos conversar con algunas personas que estaban sobre calle Correo Mayor y Moneda después se trasladaron aquí a la plancha del Zócalo cerca de las 8 de la mañana llegó la banda llegaron los chineros recorrieron el Zócalo para las 9 de la mañana también se colocó una valla con varias mantas con las frases emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador dándole gracias y ya cerca de las 9 a partir de las 9 de la mañana empezaron a congregarse aquí frente al balcón donde le gritan fuera que salga que salga le piden que salga y también han tocado diversas melodías ya le cantaron Cielito Lindo amigo de Roberto Carlos sobre el costado derecho está el mariachi tocando hay un ambiente de ánimo pero también se respira nostalgia de las personas que se encuentran aquí y quieren despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y no falta también quienes vinieron para darle la bienvenida a la próxima presidenta Claudia Sheenbaum este es mi reporte para sin embargo al aire a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.